Telegram es la aplicación que entra en lucha con WhatsApp desde su lanzamiento. Al principio solo parecía una simple aplicación de mensajería, pero ahora es mucho más que eso, ya que con el tiempo han agregado muchas cosas más. Una de ellas son los canales, entre los que encontramos canales con ofertas y promociones del momento para que podamos comprar más barato. Si quieres saber más sobre esto, quédate viendo este vídeo. ¡Vamos allá! Uno de los canales de referencia en Telegram es Canal de Choyos. En este canal se publican todos los días varios chollos que se encuentran en tiendas online, ya sea en Amazon, Aliexpress, Igogo, Gearbest, Ebay, etc. Y además, esto no es todo, porque también se hacen algunos sorteos. De hecho, durante esta semana, los organizadores están sorteando un Xiaomi Redmi 3S entre los miembros del canal hasta el día 31 de octubre. Algunas ofertas muy interesantes que ha habido en este canal pueden ser, por ejemplo, un Apple Watch por solo 135 euros cuando su precio de venta al público es de 250 euros. Un descuento de más del 50%. La verdad es que está genial. También se han encontrado ofertas del Xiaomi Mi 5 por solo 176 euros o Xiaomi Redmi Note 4 por solo 98 euros. La verdad es que son una auténtica barbaridad estos descuentos y que si estamos a tiempo podemos encontrar auténticas gangas. Ofertas de este estilo se suelen acabar muy rápido, con lo cual hay que andar avispado para cazarlas al vuelo y lograr comprar grandes ofertas. Este canal cuenta con casi 48.000 miembros, que son muchos, así que, como os decimos, no recomendamos silenciarlos, sino estar siempre pendientes si quieres comprar alguno de los chollos que se muestran en este canal. Os dejaremos el enlace directo al canal en la descripción de este vídeo para que os unáis si estéis a la última en estas ofertas. ¿A qué estés esperando a unirte y ahorrar dinero?